...el pulso que se tiene actualmente en el séptimo arte y bueno, decirles que insisto que son 12 los títulos con los que vamos a contar países y títulos provenientes de Italia, de Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, Argentina también de Suiza, Dinamarca, Algeria, Reino Unido y por supuesto México con la que abrimos es una película mexicana de muy buen nivel esto no es Berlín, es reciente han sido premiadas estas películas, las 12 que vamos a presentar en esta muestra internacional de cine que es la edición número 67 la edición número 67 bueno, pues han sido premiadas por los mejores galardones del cine internacional y pues llegan a Puerto Vallarta en un momento más les doy los datos de todas y cada una de las películas hemos preparado un equipo del Instituto un cine minuto, que en unos momentos más también lo van a tener en esta pantalla para que tengan un poquito más de idea de lo que vamos a estar proyectando y me acompaña, me da mucho gusto tener a mis lados a Sergio Rojas Quezal Secretario Técnico del Instituto Vallarta y Cultura y también a Arturo Botero, el director de Canal del Puerto quien sin duda pues tiene mucha idea de lo que estamos por presentarles a los vallartenses y sabemos que además es una temporada alta, seguimos con muchas visitas de extranjeros nos daría muchísimo gusto contar con la presencia de la comunidad americana de la comunidad canadiense, de la comunidad europea que nos visita y que se den cuenta que Puerto Vallarta ya está en un nivel internacional en cuanto a eventos culturales y esta no es la excepción la muestra internacional de cine es sin duda una representación totalmente viva de lo que queremos darle a nuestros turistas también, no solamente a los locales y bueno pues cedo el uso de la voz a Arturo Montero director de Canal del Puerto para que nos dé un poquito más de detalles y después quiero que Sergio Rojas les platique un poquito la importancia y cómo se hace este convenio con la Cineteca Nacional no cualquiera, no todos, en Jalisco somos muy pocos realmente muy pocos los espacios con los que oficialmente podemos contar con este tipo de muestras, así es que adelante Muchas gracias Marina Hola a todos, buenos días, agradeciéndoles que estén aquí y bueno también desearles el feliz año en el inicio de año a cada uno de los medios que están y a la gente que nos escuche esta muestra es muy importante porque es la muestra número 67 y es la más representativa que existe en el país la selección que se hace es una selección que es digamos que tiene un equilibrio muy interesante entre lo nuevo entre lo que se está generando actualmente en los diferentes países en los movimientos cinematográficos que tiene cada país y sus expresiones y por otro lado también se le está dando bastante proyección a directores ya con trayectoria como en este caso Arturo Ripstein va a estar, bueno su película se va a estar mostrando su última película que es la de El diablo entre las piernas que es una película que habla sobre las relaciones en personas de la tercera edad y los celos y la sexualidad y también documentales como el de Varda, el de Agnes Varda una documentalista, una cineasta que es de la nueva ola que ya no es la nueva ola pero en ese tiempo fue de las protagonistas de la nueva ola francesa y que en este momento en el que la mujer necesita ir todavía ocupando más espacios y que está levantando la mano es muy importante esta película, este documental sobre el trabajo de ella precisamente porque es un momento nos parece como cultural entonces por un lado se está dando esta muestra del equilibrio entre las nuevas visiones de los directores como la película mexicana de Esto no es Berlín con películas de alguien contradictoria como Arturo Ripstein y vamos a tener también diferentes, son 10 países 10 películas, perdón, son 10 países los que vamos a estar proyectando sus diferentes películas del 9 al 20 de enero y son películas que tratan muchas de ellas temáticas actuales como por ejemplo tenemos una película es una película francesa que habla sobre el caso real de un sacerdote, un cura que es pederasta entonces las películas que se han elegido para esta muestra son películas que hablan de la actualidad creemos también que es muy importante que el instituto y el auditorio del centro cultural se transformen en el espacio de divulgación y de difusión de este tipo de expresiones que de repente en la red de proyecciones cinematográficas comerciales no existe creemos que Puerto Vallarta hoy por hoy ya está a la altura de poder ofrecerle también a la ciudadanía local otro tipo de contenidos y no solamente lo que existe en las salas comerciales que creemos que es muy importante que creemos que pertenece a la diversión al entretenimiento, al hobby pero también recordemos que el cine tiene un... la entrada es libre y se va a estar proyectando todos los viernes iniciamos este viernes Sergio tendrá más la agenda él les va ahorita a hablar un poco más de esa agenda pero invitamos a toda la población estudiante sobre todo y a la gente que es cinéfila por naturaleza recordemos que Puerto Vallarta tiene una... también una esencia cinematográfica desde que se hizo la noche de Iguana y eso vino a proyectar a la ciudad a otro nivel bueno pues esa naturaleza creemos que nosotros debemos de retomarla e irla integrando también a los objetivos del propio instituto entonces bueno le voy a ceder la palabra a Sergio quien va a hablarle sobre las películas en específico sobre los días y es importante que si entren a la página del canal del puerto la del mismo instituto que ahí va a estar la programación ahí va a haber más detalle y van a poder ver cuando tenemos a Woody Allen también Woody Allen con una de sus películas que causó controversia y con la que se peleó con Amazon ya ven que el cine ahorita está cambiando y está dejando las alas para irse a las plataformas digitales, virtuales que inclusive ya están levantando la mano en Netflix, en Amazon y en estas plataformas inclusive están entrando a los Oscars y a ganar premios que ya no está ganando la misma industria cinematográfica ¿no? ¿no? la muestra en sí del convenio buenos días, feliz año a todos ya no es muy seguro que seime y se le hace todo